mayorcete 2 va a ser curioso ir así con la noche mira si puedo elegir lo que veo y todo a ver dame la pipa bueno los he visto peores hombre esto después editando y todo eso no editando el que es y esto es solo para que se vea lo que estoy haciendo ponle lo de youtube de quiere evitar el movimiento de la cámara coño mira 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 hop 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 pero es el del ramo si